Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Somos lo que tú y lo que a ti te importa Por eso somos Somos Argentina Somos Bolivia Somos Brasil Somos Colombia Somos Estados Unidos Somos Honduras Somos México Somos República Dominicana Somos Venezuela Somos para ti Síguenos Los sonidos más cautivadores Provienen de la voz humana Training Time Leonor Garreni Producciones Información Innovación Recreación Alegría Deportes Música Contenidos interactivos La radiovisual Que vino a cambiar Tu manera de comunicar Conéctate con La pura crema punto net Roncamos porque podemos A ir Es mundial Con el gusto de saludarles su servidor Con el gusto de saludarles su servidor De SMC Noticias México Internacional Con nuestro enlace nacional De MB fin de semana De licenciado Miguel Bárcena Y nuestros espacios internacionales Para todos ustedes Les presento un video Así tal cual Sin prácticamente edición De Pues bueno Una conmemoración En memoria De las personas Que fueron ultimadas En la Población En el municipio De San Miguel Aluapan En el año Dos mil siete En una situación Que hubo allí De una No conflictividad Sino de una situación Que se dio Con gente De la agencia Municipal De allí De ese municipio Conocida como San Isidro Y en la cual Pues indiscutiblemente De que En este espacio De SMC Noticias Le hemos venido presentando Los testimonios De los testigos De los testigos Oculares Y de los testigos Allí vivientes De esta situación Que se suscitó En el dos mil siete Donde existe Una persona Detenida Sentenciada En el penal De la Villa de Etla De que Corresponde a su nombre De Pablo Entonces En recientes fechas Se empezó a manejar De que Este Detenido Esta persona Este presunto Homicida O más bien Este homicida Que está sentenciado Por homicidio Calificado Ahí en el penal De Etla Empezó a manejarse De que es un Ambientalista De que es un Líder ecologista Un luchador Por la ecología Por el medio ambiente Situación Que ha venido Siendo desmentida Pues por los testigos E incluso familiares De él Y entonces Se ha venido manejando Hoy La autoridad De bienes comunales De este municipio De San Miguel Aluapa En unión Con la autoridad Municipal De esta misma De este mismo Municipio Y por supuesto El consejo De vigilancia Y todas las instancias Que tiene Y que conforman Esta población De usos y costumbres Pues nos hicieron La petición De acudir A grabar Este acto De in memoriam Que lo hacen Año con año ¿Sí? El año pasado Me parece Que fue suspendido Por alguna razón Pero en este año Fue retomado Y en la cual Pues bueno Familiares De las personas Que fueron asesinadas Y indiscutiblemente Los que sobrevivieron Más autoridades Y población En general Acude A este Pues a este Acto De memoria Que realizan Se los presentamos Tal cual Para que ustedes Sean testigos De este hecho Y de que pues La población Como decía allí Tanto el presidente De bienes comunales Como el presidente Municipal De San Miguel Aluapa Como nos decía San Miguel Aluapa No olvida Y lo único Que sigue exigiendo Es justicia Aquí tienen ustedes El video Gracias por Seguir Con SMC Noticias México Internacional Número Es justicia Gracias por ver el video 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 bueno en primer lugar la autoridad de bienes comunales autoridad municipal alumnado de la institución educativo de rincabel nada de la fuerza para posteriormente de rinaste conmemorar a tu año más aniversario luchoso de caída de compañero que ven San Isidro y Agopaloma y Talafina año con año en la capitalidad que ven el responsable de representarlo y es que ven a ver en la memoria de la compañía de la triste colorosa y en la 18 de junio del 2007 en la Ticcarurina buscó una llorita de la llorita de la sanamiento y desafortunadamente no travesaron las enfermedades de la en un parurito acuerdo mediante permiso de semarnar mediante permiso de conafor gobierno del estado en la uca la autorizada para bien en este buen ver el saneamiento pero desafortunadamente en la emboscada vestir a canabé nigerina en vez de quina un canapoyarna para saneamiento en la vestir a canacabezado por este pablo lópez a la vez en la nativa analisis pero la ronda no dar mentira naraca no vicky maleste en la cuenta van a tener una visita la gabi pero no y que no ha noto ambiental tu estética protección de bosque pero vida proyecto maruna presentarla para una combatir este en la enfermedad oca presentarlo y la galencia era nadie quina un rino a combatir tus pequeños insectos van a la peruna pero no acabar vida con la naturaleza que el árbol grande en alto para no corteza que no no estén a no van a nadie ven en la pero la cabina ania lanca una mentalidad de cabina en la venta bien la vista vista de nigeria en la venda bueno en la tiza van la autoridad de él y le tiró a personal docente que saca maestro que venir un colaborar la institución a naru que es participa en la parte de la lucha que esa amiga la lupa en la nueva vena se viene la rígana pues este lugar agradecer la participación de ya va a venir un presente presente al lugar en la vena a este compañeros pues es muy cierto pues un día como hoy día 18 de junio de 2007 cuando fuimos emboscado por un grupo de la agencia de san isidro alopan que es una agencia perteneciente a este municipio es muy preciso de acuerdo con un permiso de la secretaria medio ambiente semanal con afor gobierno del estado que se consiguió un permiso para combatir un un siniestro que se presentó ahí en la loma donde nosotros le llamamos lo limita la fin nuestro dialecto en español en agua padoma pero desafortunadamente en esos momentos cuando empezamos a combatir la plaga de acuerdo a los métodos que ya tenía preparado el ingeniero responsable de nuestros bosques en aquel entonces es el ingeniero el viento aguirre díaz responsable inmediato lo que concierne los productos forestales pero desafortunadamente un grupo de san isidro armado llegaron en vez de que nos apoyaran para combatir esa enfermedad de acuerdo a lo que marca el artículo 27 constitucional que todos los ciudadanos o los posicionados en las áreas comunales que están obligados y tienen derecho de combatir cualquier siniestro que pueda presentar en nuestros bosques pero en este caso en vez de que nos apoyaran asesinaron a nuestros compañeros instantáneamente cayó el ciudadano en vida respondió el nombre matildo méndez santiago en seguida el ciudadano en vida respondió el nombre arturo chávez méndez y los demás otros cuatro compañeros que fueron recibido impacto de bala que fueron disparado de diestra a siniestra por parte de los grupos armados de san isidro donde posteriormente ya no logró vivir el ciudadano eladio pérez hernández y bernardo chávez cruz y los que lograron tener vida hasta hoy se encuentran con nosotros el ciudadano lorenzo santiago cruz y ciudadano celso méndez cruz pues bendito sea dios que nos protegió en estos momentos como estuvimos sufriendo en una lluvia de balas que dispararon de diferentes calibres que ellos señores prepararon para que hicieron matar quisieron acabar la gente de san miguel aloapan pero hay un todo poderoso que nos protegió y cayeron las personas que hoy estamos conmemorando un año más en la vida de san miguel aloapan está en pie de lucha para seguir en la lucha si cualquier institución cualquier organización que quieran defender que quieran hacer acto de defensa pero primero que analicen bien de acuerdo a los expedientes que están establecidos en las oficinas que fueron integrados oficinas correspondiente para juzgar los casos que se comete cada ciudadano este caso pues Pablo López a la vez se pasa de que él es un ambientalista pero desafortunadamente nosotros no lo consideramos que ambientalista sino que es un asesino de seres humanos seres queridos con mucho sacrificio nuestros padres y madres nos dan la vida para llegar a ser y alguien que nos viene a quitar la vida está muy cierto muy bien que todos somos no somos eternos en esta vida pero eso que sea la voluntad de nuestro creador a nuestro todo poderoso es por eso pues gracias a la autoridad agraria autoridad municipal alumnados de nuestras instituciones bajo la dirección de nuestros de los directores de cada institución gracias a ellos que hacen participar y colaboran el caso que sucedió la comunidad de San Miguel de López es por eso pues estamos reunidos aquí y vamos a dar preferencia a los encargados del Santo Templo para que den un pequeño oración mientras que los ciudadanos policías colocarán las coronas en símbolo de recordatorio de cada uno de los que fueron fallecidos este día muchísimas gracias público presente empezamos con la oración los ojos de los esclavos fijos en las manos de sus señores así están nuestros ojos en el Señor esperando su misericordia a ti que habitas en el cielo a ti levanto mis ojos porque espero tu misericordia misericordia Señor misericordia que estamos saciados de tu misericordia que estamos saciados de tu misericordia porque espero tu misericordia nuestra alma está saciada desde la luz a ti levanto mis ojos a ti que habitas en el cielo a ti levanto mis ojos porque espero bendir a ti que eres tan bueno que tanto me amas a quien yo quiero amar sobre todas las cosas propongo firmemente con tu gracia en mis arme y alegría Padre nuestro que estás en el cielo soy el Padre nuestro hombre venganos vosotros tu reino haga Señor voluntad en la tierra como en el cielo llanos hoy nuestro pan de cada día autoridad municipal ciudadano, alcalde, único prostitucional policía municipal posiblemente le en respeto va a dar un reenvocar a Dios Padre del cielo en el cielo Padre misericordioso en el año 2007 en el año 2007 esta fecha en el año 2007 en el año 2007 Triste, dolor, sufrimiento. Están las... Uchirucavena, Lolili, Salastina, Tararina, Aguapaloma. Están las... Pieroca, Beníza Lecidro. Están las... Enricabezana, Pablo López Alavesna. Están las... Utuvarunbida, Eka. Matilio, Méndez Santiago, Arturo Chávez Méndez. Eladio Pérez Hernández. Bernardo Cruz Chávez. Chávez Cruz. Pues la diosguería, venía a la... Rosario Levenía Levenía a la... Una en la intervenida para la justicia, la... Peñerina, para urinar, ante Lenny, Diosguería, ante el gobierno, para quinar. Y tú a tu momento, una... Ana, te van a... Este... Eya, Ana, Pablo, sin que la quita, Ana, que... Maldáveno, Ana, leenca la toguería. Aní, agorana, este... Viacana, un y permitir, Diosguería, Ana, y nena, ona, acá, a salvar, sin que la... Todo, Ana, que van a... Falta, que no, ven a cometer, por cada tramo, a castigado. Peñerina, la harina, la harina, alen, señor, el padre del cielo, el para que ni ha hecho, una... Un beña, compañero, turbeña, alado, que... que es, que erina, ya que na, lluvad, Dios, que eria, lluvad, padre, que erina, todo, van a... ricos, rincías, y van a golpear, las... que erina, la una, para la... una... 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 para... una... este... los liris, a la esquina. Pero, junto al fin, se ven, ni preparado, la hayan, a ver, nada, que suceder, al contrario, a trabajo, a venir, a la diero, este ricos, rincías, y para un realizar. Pero, sobre todo, la dios, que eria, ven, van a... que grande, misericordioso, ven, avante, poderoso, ven, van a... un intervenir, ven, van a... huericuenta, ven, van a... tulis, ariel, ni, van a... que familia, rica, responsable, que ca... comunero, y erica, ven, ucar, fallecer, fecha, na... todos, van a... dios, que eria, oa... una cadena, consola, dios, que eria, van a... ni erina, barucabe, na... para que na... este... per justicia, ven, a... nacer, ni, na... para na... rinaba, guarinaleni, madri naturaleza, eri, medita, tierra, eri, madri, eri, na... tan la... desierruca, cuerpo, e... cabena, nina, na... ta... honra, brindar, na... tu carini, to... tu refresco, to... de madri, tierra, naturaleza, eri, porque ven, arana, buscar y formarla, ven, aguan, aracari, en polvo, na... arcana, todo, van a... pues, este... dios, que eria, na... ven, ya, van a... este... ante grande, poderoso, por caderini, na... 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 da... dios, y ochu, que... cunina, de dos mil veinticuatro, na... la... 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 mi estimados, autoridad, divines comunales, consejo de vigilancia, empresa, comunidad, autoridad municipal, de donde recordar, a tu año más, caída, deca, la... la... y... lo... lilla, la... todo, van a... ven, dios, gere, van a... rosá, rina, dios, gere, van a... vitu, abina, un... ven, a permitible, vitu, a... que ven, arina, al contrario, na... pues... se barifirme, na... en la lucha, ven, a dar, una... traccaro, continuada, anteca dependencia, de... de gobierno, tar, na... traccaro, ven, a... corresponder, a... mi estimados, autoridad, le, a... la... público, presente, na... ven, abalancas, tu palabra, todo, ven, ir, unro, manifestar, unro, y seguir, respetar, la... madre naturaleza, guere, le, permiso, guere, na... unri, brindar, na... cariñito, pelinachidero, a la vista, na... de... mi madre, tía de... guere, na... pues... ahora sí que, de una manera, muy respetuosamente, que... se merece, a cada uno, de... mi estimados, autoridades, de bienes comunales, consejo de vigilancia, unidad, empresa, comunidad, y la autoridad municipal, y así también todo el pueblo entero, los hijos del pueblo que se encuentran presentes, pues hoy en este día, nos encontramos en este panteo municipal, recordando la caída de los comuneros, Matildo Méndez Santiago, Arturo Chávez Méndez, Eladio Pérez Hernández, y Bernardo Chávez Cruz, que... en esta fecha, donde perdieron la vida, a estos compañeros comuneros, ahí en el cerro Aguapaloma, o Inari Lili Yusiyoni, donde ellos, perdieron su vida, sin ningún motivo, únicamente lo que se iba, a los comuneros de San Miguel Alóapan, a... a realizar la plaga, a compartir el gusano cortezador a nuestro bosque, de acuerdo lo que la secretaría, donde la tendencia que corresponde, Semarnat, ahí donde se dio el permiso, para realizar el trabajo, y es por eso, estuvimos trabajando en ese lugar, pero al final de cuentas, que la gente de San Isidro, que encabezó Pablo López a la vez, que subieron con unas armas de fuego, donde fueron a disparar, a estos comuneros, que sus cuerpos, sus tumbas, que se encuentran aquí presentes, pues esto lo dejamos ante Dios, para que Dios nos guíe, para que Dios no permite, y así también, a las organizaciones de diferentes, que no tienen que ver, de meter, de ofender a Pablo López a la vez, porque a Pablo López a la vez, es un asesino, verdaderamente, es una persona, que, no vamos a decir, que es un valiente, es un cobardía, que ha hecho, y quitar la vida, a nuestros hermanos, pues la única palabra, que yo manifiesto, como un comunero, de este pueblo, de San Miguel, Muchísimas gracias, a todos los presentes, que Dios los bendiga, en este día. Gracias. De esta tierra, que la madre, naturaleza, que la madre mía, que la madre mía, y su manera, que la carenita, que la madre mía, y prepararla, mía, la tierra señor que a la zona para ser origen en el lugar de Panteo Municipal de Inaparana para depositar tu corona, flores, queca, la toguerica venina buscar o fallecer la fecha en la que 2007 era la cual ya la redactó en la guatiche de la renda de las ciudadanas y autoridades tu esfuerzo para realizar a tu año más visitar a compañeros que he depositado perder esta herida por causa de la tierra y la vuelvo a combatir tu enfermedad ven a presentarme y a tu herida en la peruna lamentablemente buscala acá compañeros que debería asesinar ven a ven a ven a hacer un niño y la sana vida conmemorar a tu año más la tristeza dolor ven a buscar la compañeros que deberían esta familia de esta compañeros que ven a fallecer en el lugar de Panteo Municipal de Inaparana todo lo posible para que la tierra no ven a cometer actos delitosos no ven a ven a hacer un niño y la vida compañeros en el lugar de Panteo Municipal de Inaparana etti esta y tal a los que se han logrado condenar a laerca para que la tierra no se nos acerciga cuando necesitaron la tierra perfecta y la tierra pues hasta la fecha van a tener hasta el día van a seguir ahí van a seguir en la tierra en el lugar de Panteo Municipal Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Pero al final de cuentas, aquí venía muertes y trobadas, heridas y venían a morir. Creo que venían a fallecer. De esa manera, la chupaca persona que venían, los dios que venían, los dios que venían hasta el momento, venían a Lorenzo, y a tu persona que venían, los dios que venían. Los dios que venían, los dios que venían, los dios que venían presentes, los compañeros de San Adila, y a tu personas no saben del lugar. Creo que sekitar, environmentalización, a todos los dios que venían, los dios que venían, en la nomination de San Aguas. Esto fue para encargar, pues, Pablo López, trabajadores y los dios que venían. Estamos estrechiendo los dios que existen. La compañía de San Miguel Aguas yng calmando, la tira o señor que le permitió la acción a la tierra de cabana sin ninguna ahora sí tiene la gavia esperanza la gania vengan a dar una mujer de san miguel a los apacitados para poner una para nunca trabajar para la un campo partido un canal este y la plaga la enfermedad nanu de acuerdo de la este permiso 9 de la secretaria de semana de por la pobre venía van a dar una si es llena para nada para realizar el trabajo a la vida y en la parada una realizada enfrentamiento una sin que no se han decidido a una copia no deben enfrentar la peruna efectiva naca venga 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 y nuevamente en astira vale la autoridad ayer y la calabana tutuidada este naracana recordarla muertes que la solución presidencial titulación de bienes comunales el día de dos muertos para hacer en aparece un árbol y trabajar el área de trabajar con una resolución presidencia titulación de bienes de acuerdo a este ingeniero forestal, ingeniero venido a ir a la cuestionar dónde trabajar y de esa manera realizar este trabajo hasta el momento, pero San Isidro siempre va a atacar, pero en ningún momento allá de ahí se va a ir firmes, se va a ir unidos, se va a ir todo a la unión, que era para nadie que no realizara este trabajo. Pero sin embargo, no está en este momento. En 1991, vamos a promover nuestro amparo en contra de resolución presidencial, titulación de bienes comunales, ella es guerrilla. La resolución guerrilla para que no haya hecho una deslindar nuevamente y otro guerrilla para que no haya hecho un acuerdo tirano. Pero no, que irá a Dios guerrilla, que irá al gobierno federal, no, que irá a resolver, valorar los documentos, que irá a hacer las guerrillas, que irá a su arcana, que irá a hacer el gobierno, el comisario de bienes comunales, que irá a perder, que irá a hacer, que irá a perder, porque no es tan solo una muerte, así que muchas cosas van a promover tu amparo, la suspensión de aprovechamiento, pero todo va a dar documento que ellos querían, y a barinar un barina, este, lograr un bar y defender a un caguerri, al contrario, pues, uno a la, en vez de una hincapié en la ley, que irá a la Luguerra a la Luguerra, que irá a atender a este autoridad, que irá a la organización que ahorita, pues, realmente, es miércoles, en la Luguerra, que irá a la mentira, van a dar a la Luguerra, que irá a la organización, la, más que nada, la Luguerra, no más, ahora, no apoyar a la organización, CIPO. Sección 22 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 Sección 22